hola qué tal en la clase 3 habíamos colocado un texto en una tabla además de insertar una imagen en la clase 2 ya habíamos copiado y pegado un texto le habíamos dado un formato y en la primera clase directamente creamos el documento ya en la clase 4 lo que vamos a ver lo que sería el interlineado las viñetas y los números de página vamos a seguir trabajando con el link del enlace de la página que venimos trabajando desde el inicio del curso ahora nosotros vamos a ver cómo utilizar la viñeta las viñetas y numeraciones sirven para enumerar una cantidad de ítems en un texto veamos a continuación cómo hacerlos por ejemplo este formato es un formato de viñetas no con punto pero vamos a realizarlo desde nuestra nuestro documento copiamos este texto que está en la página que dice familia windows y vamos a nuestro documento lo copiamos lo pegamos directamente vemos que queda cortado y con unos enter tenemos unos espacios para que entre en la próxima hoja a esto yo le voy a borrar el formato se recuerdan que era con la t con la raya cruzada vamos a darle otro tipo de viñeta yo selecciono estos ítems que están acá y puedo dar por ejemplo números acá otro tipo de formas cuadros puedo también quitarlos puedo agregar flechas puedo agregar estrellas o puedo agregar directamente otro tipo de símbolo también les quiero aclarar que cuando hacen el formato de viñetas hacer un enter hacia abajo se crea uno automáticamente es decir que está preparada para agregar más ítems todavía y con hacer dos ya desaparece porque entiende que no van a seguir el programa entiende que ya no se va a seguir con la lista de ítems bueno vamos a hacer este ejercicio voy a colocar una viñeta personalizada segundo vamos a ver el ejercicio de interlineado esto tiene que ver con las opciones de párrafo el interlineado es la separación entre línea y línea selecciono todo voy a la parte formato y el escojo el interlineado tenemos interlineado sencillo el 1,15 que estamos usando anteriormente el 1.5 y el doble para esto vamos a utilizar el doble van a ver que va a estar un poco más separado para este ejercicio por último vamos a ver lo que sería la numeración de páginas vamos a insertar y vamos a ver los formatos posibles formatos de numeración de páginas lo podemos tener arriba arriba y a la derecha vamos a insertar o podemos cambiarlo por arriba y a la derecha pero que la primera página no se nombre o no se enumere o no se enumere podemos hacerlo a la esquina de abajo y que se enumeren todas las páginas o también tiene la opción de que se enumeren abajo y a la derecha pero que la primera página no se enumere para este ejercicio les voy a pedir que lo hagan de la manera que deseen arriba o abajo pero que la primera página se enumere finalmente el archivo queda guardado automáticamente porque estamos trabajando con google docs hasta la próxima clase y y y y y y